Llama al móvil, Eva Perón y México, el hallazgo de un cuerpo. Adelante Feni Rubio. Así es, Alberto, nos encontramos en Tupac, Amarú y México, en la zona noroeste de la ciudad, muy cerquita del distrito para que se ubiquen. Aquí, pasadas las 17 horas, muy cerca de las 18, los vecinos llamaron a la policía porque divisaron en la zona de Zanjas un cuerpo de un hombre, según lo que pudieron referenciar en ese momento, y todo es muy preliminar, Alberto, una joven y su sobrina estaban juntando unas florcitas, especie de margaritas que crecen por esta zona, también en la zona de Zanjas, del lado de enfrente, del lado izquierdo, cuando cruzan a la margen derecha y con este pastizal que vos ves, en el medio de todo eso encuentran una persona sin vida, enseguida llaman a la policía que se hace presente en el lugar, y en estos momentos se está trabajando sobre el cuerpo, levantando rastros, lo único que se sabe hasta el momento es que se trataría de un hombre, queda determinar la edad y queda determinar en qué circunstancias termina aquí en este sitio.